en la pista lote número 56 son 10 machos de levante romo sinuanos animales especiales para la ceba el peso total para ellos es de 2.360 kilos el promedio para cada uno es de 236 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7.000 pesos por kilo pesados a las 10 y 42 de la mañana lote número 56